Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar en este espacio. Soy Marcela y les damos la más cordial bienvenida por darnos este tiempo para compartir en un tema que ha ido surgiendo también de un espacio reflexivo que les vamos a presentar. Vamos a arrancar 11 con 10 para concluir, ojalá, a las 12 y media y con la posibilidad también de que podamos definir temas para un próximo encuentro. Así que va a ser un tema muy comprometido. Es una iniciativa del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia que es un colectivo de 40 instituciones distribuidas en seis regionales en La Paz, en Oruro, en Chuquisaca, en Tarija, en Cochabamba y en Santa Cruz y que venimos trabajando en temas de cambio climático desde una perspectiva de justicia e interpelación al modelo de desarrollo. También es una iniciativa del Almanaque del Futuro, que es un medio de comunicación que documenta y visibiliza experiencias motivadoras en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y que implica todo el futuro en nuestras propias manos. Ustedes en la próxima lámina de la presentación van a ver las páginas de ambas plataformas. Este proceso entre el GTSJ y el Almanaque del Futuro ha empezado en abril de un tema macro y muy sentido de lo que está haciendo el coronavirus y en la cual Jorge Crecler y Tania Ricaldi, que están acompañándonos también ahora, han trabajado junto con otros compañeros un documento denominado América Latina en la sombra del coronavirus, en la cual se ha trabajado mucho de cuáles son las causas de fondo y que conllevan al COVID-19 y de ahí se han ido desprendiendo igual temas que son más perceptibles, de la cual ha salido el segundo tema del webinar hace dos semanas, que ha sido economía política más durante el COVID-19. De alguna u otra forma han estado presentes discusiones en torno a la crisis alimentaria. Entonces, en este webinar, en el tercero, le hemos denominado Soberanía Alimentaria y qué desafíos tenemos todos en los diferentes niveles para fortalecer los sistemas agroalimentarios de base campesina e indígena. Sin descuidar también que hay producción urbana, pero en esta presentación vamos a enfocarnos y por la experticia nuestra expositora principal, el tema de base campesina e indígena. El objetivo es analizar y analizar el estado de los sistemas agroalimentarios en Bolivia desde el punto de vista de soberanía alimentaria y su aporte a la disponibilidad de alimentos sanos, variados y no costar la alimentación. Solo una cosita con la logística. Estef me está acompañando en lo que es la incorporación de nuevos participantes a la sala. Por favor, si con él pueden ver el tema de que él les dé el permiso a los otros compañeros que se van a incorporar. Siguiendo con la metodología, vamos a tener una presentación de 30 minutos entre la expositora central que es Sheila y también mi persona, lo que va a ser sistemas agroalimentarios y soberanía alimentaria. Vamos a lanzar una pregunta para la sala para que podamos debatir entre todos y todas. Y también queremos cerrar un tema fuerza en el cual podamos volver a encontrarnos en dos semanas y seguir rebatiendo quizás otras miradas, otras lecturas en el marco de la soberanía alimentaria y también otros temas que ustedes y entre todos podamos identificar. Agradezco mucho a Sheila Martínez, ingeniera agrónoma, actual directora del CIPCA de Santa Cruz, coordinadora regional del GTSJ en Santa Cruz, con amplia experiencia de trabajo en modelos de desarrollo, gestión del desarrollo, territorialidad e indígena, seguridad, soberanía alimentaria, agroecología e incidencia política. Es nuestro ánimo también empezar a discutir al interior del grupo los temas que venimos trabajando y hemos querido empezar este trabajo de diálogo junto con Sheila, que muy amablemente nos ha preparado una presentación en lo que es sistemas agroalimentarios. Así que muchas gracias a Sheila por participar. Y hay una pregunta grande, no sé si alguno de los compañeros le puede pasar a la última filmina, que es una pregunta abierta que proponemos junto con Sheila, que es, ¿cómo producir y distribuir alimentos diversos y no gosanos y nutritivos con equidad e inclusión social, responsabilidad ambiental y viable económicamente desde la producción y consumo que permitan una nutrición adecuada? Muy acentuada en el contexto del COVID-19, pero algo que deberemos ir trabajando en perspectiva de lo que pueda ir saliendo de la cuarentena y adelante, cómo va a ser la incorporación de varios sectores en nuestro país principalmente. Así que muchas gracias a Sheila. Yo invitaría a que ella pueda hacer ya la presentación. Nos hemos delimitado entre las dos que vamos a hacer 15 y 15 minutos para que luego empecemos el debate. Gracias a todos y a todas. Les pido por favor si podemos tener en silencio los micrófonos y las cámaras también porque eso baja la calidad de la conexión. Buen día nuevamente a todas y todos. Vamos a dar inicio a los temas que necesitamos para este webinar. Bien, inicialmente vamos a iniciar por lo básico que tiene que ver con la definición del sistema alimentario. El sistema alimentario, varios autores lo definen como un proceso que organiza la forma de distribuir los alimentos que se producen principalmente en el ámbito rural. También implica la distribución y el consumo. Un componente fundamental de este sistema son los recursos naturales de donde se obtienen las bases productivas que constituyen la tierra, el agua, las semillas y la genética animal. De igual manera, estos sistemas naturales nos ofrecen servicios ambientales que tienen que ver, por ejemplo, con la regulación del ciclo hidrológico y de la temperatura. Estos componentes del sistema alimentario nos proveen de alimentos en el día a día y en todos los lugares del mundo. De igual manera, estos sistemas alimentarios vienen siendo diseñados por los diferentes modelos económicos que predominan en los diferentes países. Y ese es un tema que vamos a analizar a lo largo de esta presentación. Los sistemas alimentarios han venido evolucionando en el tiempo y vamos constatando con el paso de los años de que la evolución no siempre significa algo positivo. Partimos de sistemas alimentarios básicos que no son complejos, donde los productores o recolectores son parte del sistema como actores ya sea a nivel de acopiadores como también distribuidores y consumidores. La caza, la pesca y la recolección son las actividades centrales de estos sistemas que tienen un fuerte vínculo con los recursos naturales, principalmente con el bosque. Luego de que la humanidad ha ido avanzando, se ha ido desarrollando sistemas alimentarios de base agrícola, donde se ha pretendido con estos sistemas también responder a la creciente población. Sin embargo, los sistemas de base agrícola tienen países o se desarrollan en países donde su población predominantemente es rural, donde el 80% de la población está viviendo en el ámbito rural y el 20% tiene una población urbana. Estos sistemas agroalimentarios estuvieron diseñados para el aprovisionamiento de sistemas, perdón, de alimentos frescos y diversos y de temporada, donde el productor consumidor era muy estrecho y se lo realizaba en entornos cercanos, en mercados locales o de manera directa. Estos sistemas alimentarios de base agrícola, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando también existen hambrunas en el mundo, fueron cambiando a sistemas industrializados, a sistemas alimentarios industrializados. Estos sistemas alimentarios industrializados tuvieron bastantes componentes que se fueron implementando en el paso del tiempo, pero un hito importante fue la Revolución Verde que implicó la introducción de tecnología al ámbito rural, principalmente a la producción agrícola, que tuvo que ver con la introducción de agroquímicos, de semillas mejoradas, de maquinaria agrícola, para producir en grandes extensiones alimentos para la época de falta de alimentos después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta Revolución Verde, este paquete tecnológico que muchos de nosotros conocemos, ha venido a ser una parte fundamental de los sistemas alimentarios industrializados. De igual manera, el desarrollo de la cadena de frío que tiene que ver con la llegada de los frigoríficos o de las heladeras que las conocemos a los hogares, junto con otros electrodomésticos, también permitieron la conservación de alimentos que se generaban en algunas temporadas para en épocas donde no existían esto, se podía conservar. De igual manera, la inserción laboral de las mujeres que eran en este momento las personas responsables de la preparación de alimentos de la familia, también aportan al desarrollo o a la estructuración de estos sistemas industrializados, ya que empiezan a demandar alimentos no perecederos, enlatados, congelados, de rápida preparación. Por otro lado, la economía escala y la producción homogénea que caracteriza a los procesos industrializados es un requerimiento también de este sistema alimentario que cada vez se va alejando del sistema productivo y concentrar el protagonismo de los otros componentes como es el acopio, la transformación y la comercialización. Las nuevas tecnologías incluidas también en la industrialización de los alimentos tuvieron que ver con superar el carácter perecedero de los alimentos. Se avanzó en la conservación como la deshidratación y congelación de productos como también la adición de otros ingredientes que tienen que ver con la conservación, los estabilizantes, colorantes y saborizantes en función también a la demanda de los consumidores. Todo este proceso cambió radicalmente también los patrones alimentarios de la población. De igual manera estos sistemas alimentarios se caracterizan por la presencia de empresas transnacionales que son empresas que han sido favorecidas por el proceso de la globalización y el desarrollo capitalista en el mundo y que constituyen grandes capitales extranjeros vinculados a la producción industrial de alimentos, a la tecnología y a la comunicación que cuentan con una casa matriz ubicada en un país desarrollado y filiales en cualquier parte del mundo donde ellos les interese ingresar. Estas empresas transnacionales incursionan muy poco en el componente productivo de los sistemas alimentarios industrializados se concentran ellas principalmente en la provisión de insumos para la agropecuaria y también en la transformación y la comercialización. Esto lo vamos a ver más claramente cuando lleguemos al estudio de casos del sistema alimentario industrializado de la soya. Las empresas transnacionales han cambiado la dinámica alimentaria y también han llevado adelante han desarrollado una estrategia de marketing intensa para cambiar los patrones alimentarios y poder de esta manera insertar sus productos en un mercado principalmente de consumidores urbanos. desde esta perspectiva vamos viendo nosotros también al pasar de los tiempos cuestionando y analizando la problemática que ha generado estos sistemas de alimentos agroindustriales. El predominio y la preeminencia de la globalización y también la liberación de los mercados ha favorecido a la difusión de estos sistemas a lo largo y ancho de la tierra. Para poder analizar la problemática que ha surgido en torno a este tipo de sistemas vamos a utilizar un caso que tiene que ver con el sistema agroindustrial soñero con datos que tenemos nosotros acá de Bolivia y principalmente del departamento de Santa Fe. aquí tenemos un diseño muy simple de lo que es el sistema alimentario agroindustrial soñero llamado también cadenas productivas o si agregamos otros componentes a este flujo podemos llamarlos cadenas de valor cuando involucramos a otros actores. pero para el caso este diseño no sirve. Podemos ver acá que el componente de producción del sistema está conformado por la producción de soya donde anualmente se producen aproximadamente 2.7 millones de toneladas de grano de soya y esto se siembra también en un promedio anual de 610 610.000 hectáreas de soya y siendo la base productiva 14.100 productores. De estas casi 3 millones de toneladas de soya anuales que salen en Santa Cruz el 25% es destinada al mercado interno y el 75% a mercados de exportación este 25% es destinado principalmente para alimento balanceado para pollos para cerdos y también para la fabricación de aceite comestible el 75% de la producción sollera es destinada a la exportación tanto como para el mercado interno pasa por un proceso intermedio que es el acopio y la transformación en el caso de la soya destinada a la exportación en todo el proceso tanto de producción acopio transformación y exportación tenemos la presencia también de empresas transnacionales principalmente Gravetal industrias de aceite fino ADM SAO Cargill Bolivia estas empresas transnacionales no solamente son las que acopian las que transforman sino que también proveen insumos agrícolas a los productores solleros como podemos ver todo lo mencionado en la parte anteriormente perdón anteriormente lo vemos reflejado en este sistema alimentario agrícola solleros que en la exportación llevas torta aceite bruto refinado y harina y grano de soya a Colombia a Perú Ecuador y Chile donde se inserta toda esta producción también en sistemas alimentarios agroindustriales principalmente para la crianza de animales desde esta perspectiva podemos ver también este sistema de la manera como lo presentamos no muestra una problemática en cada uno de los componentes sin embargo también ya varios han debido participar en diferentes webinarios o tal vez presentaciones de manera presencial este sistema sollero está siendo fuertemente cuestionado por su alta experiencia de mercados externos y los precios volátiles que caracterizan estos mercados esto fue claro el año pasado cuando el precio de la soya a nivel internacional bajó y donde los costos de el precio del volumen de soya no existían ni los costos de producción de los productores ¿cuánto se falta para llegar al mes? pueden bajar el volumen por favor apagar su volumen de su de su micrófono de igual manera en este en este sistema alimentario agroindustrial sollero hay una predominancia de capitales externos en toda la cadena productiva que está reflejado en la extranjerización de la tierra según la fundación tierra el 40% de las tierras dirigidas a la siembra de soya está en manos de capitales brasileros y el 20% en menonitas sin embargo también hay otros porcentajes de tierra que también están son de propiedad de otras nacionalidades como por ejemplo los rusos y los japoneses de igual manera estos sistemas alimentarios concentran la tierra principalmente la tierra más apta para la agricultura en pocas manos en el caso de la de la soya solo el 2% de los productores soyeros concentra casi el 78% de las tierras siendo el menor número siendo los pequeños productores soyeros que siembran hasta 50 hectáreas la mayor cantidad que son casi el 80% ellos solo concentran el 2% de la tierra de igual manera conocemos ya que las tecnologías que se utilizan en la agroindustria son tecnologías dañinas al medio ambiente afectan al suelo y afectan al agua entre esas tenemos también las semillas transgénicas que han entrado ya al cultivo de la soya el 100% de la soya en Santa Cruz se cultiva con semillas transgénicas sin embargo la problemática que se va generando a través de la deforestación excesiva que se ha hecho en las zonas productoras soyeras en Santa Cruz donde se han cambiado los ciclos hidrológicos ahora hay una demanda del sector productivo soyeros para la la inserción en sus sistemas productivos de una nueva de un nuevo evento transgénico como es la semilla HD4 que es resistente a la sequía este tema de los transgénicos y también del uso de agroquímicos está muy vinculado al uso también de la herbicida glifosato que también ha tenido ya bastantes casos sonados en cuanto a juicios por los problemas graves de salud que ocasiona las personas que están expuestas al uso del mismo en el tema de la deforestación estudios muestran de que la deforestación en Santa Cruz debido a la soya corresponde al 60% de la deforestación ocasionada el 20% que se relaciona a la pequeña producción agropecuaria y entre el 50% y el 60% es debido a la habilitación de tierras para la ganadería bovina de carne extensiva sin embargo pese a que anualmente se tiene una tasa de deforestación de 60.000 hectáreas para la producción de soya se puede ver en este cuadro donde se muestran siete municipios donde se produce soya los dos primeros Cuatrocañadas y San Julián corresponden a la zona a la zona este a la zona de la Chiquitanía podemos ver también ahí que las que las superficies deforestadas son bastante altas casi llegan al 80% de todos sus territorios municipales de igual manera en los municipios mineros Fernando Alonso Quinawa Montero y San Pedro que corresponden al norte integrado de Santa Cruz donde aparte de la soya también se siembra arroz a nivel comercial y la caña de azúcar también vemos que ya estos municipios casi han deforestado el 100% de su superficie total municipal dejando me imagino libre de este tipo de actividades superficies donde tienen ellos cursos de agua o algunas zonas donde no puede ser realizada la deforestación o ser zonas también de suelos inestables y suelos no agrícolas entonces el nivel de deforestación que se ha dado en 7 municipios de Santa Cruz sobrepasa los 1 millón de hectáreas otro impacto que tiene la deforestación debido a la producción agroindustrial comercial en Santa Cruz y en Bolivia es los aportes que hacemos al cambio climático actualmente no tenemos un estudio específico de la zona solleras pero si tenemos este que es del municipio de Ascensión de Guarayos un trabajo que realizó CIPTA mediante FAN donde se analizó la dinámica de la deforestación de la soya y sus efectos en los ciclos o en los calendarios agrícolas aquí podemos ver que Ascensión de Guarayos es un municipio que ha tenido una dinámica también bastante fuerte en el tema de la deforestación si analizamos la deforestación desde el año desde el periodo 1976 hasta el periodo 2015-2018 donde se tienen cerca de 174.000 hectáreas deforestadas la deforestación ha ido creciendo a lo largo del año las tasas de deforestación anual inicialmente eran de 46.000 hectáreas y actualmente se tienen 14.000 hectáreas por año esta deforestación no es gratuita esta deforestación tiene sus impactos en el medio ambiente eso ya está demostrado científicamente y este municipio no va a ser no va a estar al margen de esta situación aquí podemos ver en esta gráfica cómo se alteran los calendarios agrícolas en función a la precipitación y a la temperatura las tendencias de la temperatura a lo largo del año en estos periodos han ido ha ido variando y tenían una tendencia también al aumento de la temperatura como también a la disminución de las precipitaciones pluriales según los datos de 1982 al 2000 la época seca se concentraba entre junio y julio actualmente ya perdón en los datos registrados del 2001 al 2018 esta época seca está ampliado ya hasta fines desde fines de mayo hasta mitad del mes de septiembre para el año 2050 según los escenarios proyectados el cambio climático esta época seca se va a ampliar mucho más desde abril hasta octubre esto también tiene sus consecuencias en las épocas de verano que es cuando inicia por supuesto la época de lluvias y donde se siembran los cultivos agrícolas principalmente en el caso de la soya en su mayor superficie se siembra en la época de verano desde esta perspectiva podemos ver que estos sistemas agroalimentarios perdón sistemas alimentarios industriales generan no solo una problemática económica productiva sino también una problemática ambiental que está registrada en diferentes estudios bueno y esta es una muestra de lo que está pasando en Ascensión de Guarayos debido también a la deforestación excesiva en la chiquitanía de igual manera podemos registrar problemas de estos sistemas agroindustriales dado su promoción en el consumo principalmente de productos procesados como el video como el azúcar pero también con las comidas rápidas aquí voy a presentar solo dos problemáticas que son también bastantes la primera tiene que ver con la migración campo-ciudad ya que actualmente existe una un flujo de población rural hacia las ciudades pero viendo los datos podemos ver que en el censo 2001 el departamento de Santa Cruz tenía una población rural del 24% para el censo 2012 esta población bajó al 19% es cierto que esta situación no se la puede dirigir netamente a este sistema a estos sistemas alimentarios industriales sin embargo son un factor también determinante ya que degradan el medio ambiente donde se encuentran poblaciones locales poblaciones indígenas y también hacen variar con este tipo de sistema de producción y la deforestación como les decía el clima y esto también afecta a los sistemas productivos locales también la eliminación del bosque nos va a generar una problemática de los sistemas alimentarios indígenas que tienen un gran vínculo con el bosque en la zona de Pailón uno de los pueblos afectados ha sido el pueblo Ayoreo que ha ido poco a poco migrando a la ciudad de Santa Cruz de la sierra por otro lado el alto consumo de comidas rápidas gaseosas y otros también modifican los patrones alimentarios aquí en Bolivia nuestros patrones alimentarios están muy vinculados a los sistemas alimentarios rurales principalmente en la zona en tierras altas en el occidente este tipo de consumo de este tipo de comidas van aumentando los casos de enfermedades no de enfermedades como la diabetes la obesidad la hipertensión anterior en el caso del programa nacional de enfermedades no transmisibles ellos reportaban que desde el año 2015 donde se reclutaron 215.995 casos para el 2017 estos aumentaron a 372.162 casos de personas con diabetes entonces se refleja en estos datos la problemática creciente que se tiene a través de la promoción de productos procesados y comidas rápidas que producen estos sistemas agroindustriales desde esta perspectiva y como decía Marcela al inicio nos vamos quedando con esta pregunta ¿cómo producir y distribuir alimentos diversos y nuevos sanos y nutritivos con inclusión social responsabilidad ambiental y que sean viables económicamente tanto en el componente de producción como el de consumo y que permitan generar una nutrición adecuada? Esta es la pregunta este es el reto es volver tal vez a los sistemas productivos vinculados más al ámbito rural o es promover una alimentación adecuada de tal manera de tal manera que se revalorice la producción agropecuaria proveniente de la agricultura familiar que sin embargo también esta agricultura familiar ha sido también contaminada por este modelo poco sostenible de los sistemas agroalimentarios vinculados a la agroindustria ya que también ellos utilizan agroquímicos también utilizan fertilizantes químicos pero a lo largo del país existen experiencias también exitosas en la producción ecológica que pueden ser también experiencias que se pueden replicar en otros territorios y depende mucho esto de las políticas del gobierno para poder promocionar la agricultura familiar de base indígena y campesina para generar un desarrollo más sostenible y equilibrado del país muchas gracias Marcela hola Marcelita el micrófono Marce está apagado lo siento discúlpeme ahora sí creo perdón sí estábamos comentando que a partir de la reflexión sobre los sistemas agroalimentarios junto con Sheila veíamos esta vinculación imperante lo que sería la soberanía alimentaria y quieren que se haya rescatado el tema de políticas alimentarias porque al final el término de seguridad alimentaria desde la creación del concepto y como perspectiva de trabajo para garantizar alimentación en 1996 la FAO considera que la seguridad alimentaria es el eje que va a regir las políticas alimentarias en los países y de la cual se han desprendido muchos programas en casi todos los países para garantizar la seguridad alimentaria en términos de seguridad alimentaria y algo que quisiéramos enfatizar y también retomar el debate es saber cómo estamos nosotros decidiendo nuestras políticas alimentarias si se corresponden a estos conceptos que han propuesto tanto FAO con seguridad alimentaria y también soberanía alimentaria con vía campesina me parece que la pantalla no está muy bien pero es a modo de refrescar de dónde viene el concepto de seguridad alimentaria y se refiere más a cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico social y económico a los alimentos suficientes inocos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa la seguridad alimentaria corresponde a un tema de acceso acceso más físico y económico en términos de soberanía alimentaria desde su incursión por vía campesina en la cubre mundial de alimentos donde se definía salud alimentaria ingresa la vía campesina con una mirada más contestataria de lo que deberían ser los sistemas agroalimentarios entonces soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a decidir qué producen cómo son los sistemas agroalimentarios a decidir sobre sus políticas alimentarias y la cual también ha tenido un concepto en evolución la más nueva es el 2017 en la cumbre de Nigeli entonces pensábamos que el tema de salud alimentaria y soberanía alimentaria inciden en los sistemas agroalimentarios que actualmente estamos atravesando especialmente en este que tiene dependencia en la producción distribución y el consumo de alimentos por favor la segunda lámina en la invitación del origen la definición del enfoque está el derecho de la alimentación la declaración universal de los derechos humanos en la constitución política del estado está en el artículo 16 que el estado garantiza el derecho a una alimentación sana y al agua en términos de salud alimentaria la FAO ha propuesto y propone todavía como concepto vigente la salud alimentaria en términos de acceso y la soberanía alimentaria que desprende de movimientos sociales lo que refiere a la visión de derecho a producir los propios alimentos de acuerdo a la identidad cultural y el sistema salud alimentario de base campesina indígena precisamente los enfoques son diferentes uno va en términos de derechos y de exigencia de los mismos y seguro alimentaria es algo que en el caso boliviano ha estado vinculado con soberanía alimentaria y dentro de la cual está todavía vigente la normativa de las políticas alimentarias lo que en su momento el plan nacional de desarrollo fusionó seguridad alimentaria con soberanía entonces que el el trabajo con soberanía alimentaria en un contexto de COVID se ha hecho mucho más grave porque la necesidad de sentir a tener alimentación buena accesible y y diversa ha sido uno de los puntos en los cuales más nos hemos detenido las instituciones la sociedad civil para crear acciones colaborativas dentro de ellas estamos la producción y consumo de manera más cercana pero también viendo contextos de seguridad y bioseguridad en términos de higiene pero también ver que hay la necesidad de retomar sistemas alimentarios de un legado de base campesina indígena y queremos invitar también a través de esto a ustedes a saber en qué términos están los sistemas alimentarios y cómo estos están garantizando la soberanía alimentaria y en un contexto boliviano si nuestra soberanía alimentaria está garantizada cómo la estamos viviendo en un COVID 2019 post-COVID también pero con todas las amenazas de las políticas extractivas vinculadas a la alimentación Sheila mencionaba la deforestación y esto ha sido un propósito del gobierno del MAS para la ampliación de la frontera agrícola y las posibles consecuencias que está teniendo que es monocultivo para biodiesel ganadería para exportación de carne a China pero después en escala nosotros cómo vemos desde dónde estamos estos sistemas agroalimentarios con enfoque de soberanía alimentaria así que yo les invitaría me parece que no somos somos unas 15 personas más o menos en el webinar a empezar a respondernos y a debatir esta pregunta que trajimos a este webinar junto con Sheila en lo que sería ¿cómo producir y instruir alimentos diversos y nuevos sanos y nutritivos con equidad e inclusión social responsabilidad ambiental y viablemente económicamente en la producción y consumo en toda esta cadena que permitan una nutrición adecuada así que por favor si ustedes ya ven de empezar a debatir entre todas y todas levantamos la manito y Stephen va a habilitar el micrófono ¿aló? 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 te escuchamos estamos pensando en lo que nos has propuesto sí les vamos a poner en la pantalla la la pregunta central ahora le va a pasar Stephen esto de las conexiones son terribles yo estoy desde el celular pero estoy con la compu así que vamos a pasar ahorita a la pregunta del webinar Tania quiere compartir algo sí Tania por favor sí gracias Sheila gracias Marcela por la por la introducción creo que presentó elementos fundamentales en el debate en torno a lo que es la alimentación el sistema agroalimentario tema de seguridad y soberanía alimentaria yo creo yo quiero poner en esta mesa de discusión un aspecto que creo también es central es entender la visión política de la soberanía alimentaria ¿no? si bien la soberanía alimentaria es todo lo que esto Marcela nos ha conceptualizado el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción distribución y consumo de los alimentos sin embargo creo que la soberanía alimentaria fundamentalmente es un modelo es una alternativa de entender el sistema agroalimentario desde una desde una posición política desde una posición que interpela a lo que es el modelo de desarrollo que interpela la mercantilización de la alimentación y que interpela al modelo globalizado del sistema agroalimentario que es lo que actualmente se está posicionando y se está implementando a nivel global cada vez es más está más globalizado el sistema agroalimentario porque eso nos define que fundamentalmente poder el poder económico de unas 10 empresas transnacionales que como decía Sheila dominan todo lo que es el sistema agroalimentario entonces la soberanía alimentaria se plantea como una alternativa al modelo de agricultura y alimentación que mercantilice el alimento es un modelo antagónico al modelo dominante es la apuesta por una agricultura local campesina y ecológica y tiene además una base social muy sólida pues su emergencia como ha explicado Marcela se da desde las propuestas de la clase campesina de las organizaciones sociales fundamentalmente de países empobrecidos y que son víctimas precisamente de este modelo de agricultura industrializada se basa además en un análisis muy profundo de lo que son las causas estructurales del hambre y de la pobreza no solamente en términos de acceso sino como este discurso del acceso de la distribución del uso de los alimentos que está en la misma FAO y en lo que es la seguridad alimentaria en el fondo oculta estas causas estructurales de lo que es el hambre y la pobreza y que tiene que ver con lo que es la distribución de los recursos a nivel global ¿no? también propone lo que es la combinación de capacidades productivas de la agricultura campesina ¿no? Cada vez se restringe más estas capacidades productivas de los agricultores en beneficio obviamente de los que detentan el poder y muchas veces bajo la mirada muy pasiva de los gobiernos o bajo la funcionalidad incluso de los gobiernos ¿no? Entonces nos lleva toda la discusión en torno a la acaparación de tierras a lo que son desplazamientos de poblaciones agrícolas ¿en vista de qué? De fundamentalmente hacer de esto un negocio un negocio altamente rentable y que beneficia lo que es esta acumulación inmoral de lo que es la riqueza en unos cuantos ¿no? Por tanto esto creo que es un aspecto central para poner en la discusión para pensar precisamente creo que la respuesta a la pregunta que ustedes plantean está vía lo que es la soberanía alimentaria pero la soberanía alimentaria más que discursiva en la práctica que tiene que ver con lo que es la producción agroecológica sostenible que tiene que ver con lo que es la cultura tiene que ver con la justicia alimentaria tiene que ver con derechos y fundamentalmente tiene que ver con romper con el hecho de que la alimentación es un negocio y más bien destacar el hecho de que la alimentación es un derecho gracias Tania importante las reflexiones desde esa mirada política también en lo que nos invita la soberanía alimentaria yo veo en la mano de Jorge cree que la Jorge está no Jorge estás parece que está en silencio ahora sí está abierto el micro sí pues muchas gracias a Sheila y a Marcela por lo que nos vinieron explicando que me parece que muestra la complejidad del asunto ¿cierto? y yo a veces me hago la pregunta de cómo se puede contrarrestar las tendencias que ustedes mencionaron ¿cierto? o sea la mercantilización de la comida de que hasta los pequeños productores hasta donde pueden siguen el modelo digamos de los grandes el papel de empresas y de la agroindustria que ya no es agricultura sino industria el papel que puede jugar en todo eso una normativa sea del gobierno anterior o de digamos una futura normativa yo personalmente creo que cuando hablamos de sistemas la seguridad alimentaria o la soberanía alimentaria necesitamos dos lados necesitamos productores conscientes y consumidores conscientes ¿cierto? productores conscientes los que los que quisieran es producir con ética comida y necesitamos consumidores que buscan exactamente esto alimentos sanos a un precio y ahí digo que es un punto muy importante a un precio justo justo en el sentido de que la presión para el productor sobre todo si es pequeño que la presión de poder sobrevivir con esta actividad desaparezca ahora podríamos decir sí pero la gran mayoría de la población pues tiene muy pocos recursos ¿sí? sí y no diría yo porque si analizamos cuánto por ciento gasta una familia para la compra de alimentos podemos ver de que en los últimos 20 años hubo un cambio bastante fuerte en el caso de Europa y más particularmente en Alemania hace 30 años una familia gastaba entre 25 al 30 por ciento de sus ingresos para adquirir los alimentos hoy en día utiliza 6 por ciento y su situación de ingresos más bien ha mejorado entonces ¿qué sucede? ¿acaso que la gente come menos? no yo creo que come más inclusive o compra más y no come todo lo que compra sino después lo bota todavía yo creo que eso nos nos lleva a una idea de que por un lado se ha mercantilizado la comida y se ha traspasado una presión muy fuerte a los productores ¿cierto? y si un productor que desde una ética quiere producir de manera sana con la lógica del mercado actual es casi imposible lograrlo a menos si hay conciencia por parte de los consumidores más allá de lo que es una normativa ¿no? o sea yo personalmente no creo que desde la normatividad se logra conducir en esto se va a lograr digamos de crear alternativas en la medida en que haya encuentro de consumidores y de productores que entre los dos tienen algo en común de lo que gira en torno digamos a lo que es una alimentación sana que le permita al productor producir en armonía con la naturaleza porque con todo el respeto a mí me hace mucho ruido cuando utilizamos el término de servicios ambientales Sheila tú lo hiciste al principio ¿cierto? yo entiendo eso perfectamente pero yo creo que se debería reflexionar si deberíamos utilizar esos términos todavía porque cuando hablamos de servicios ambientales estamos también entrando a una lógica mercantilista frente a lo que es el medio ambiente o lo que es la naturaleza como tal y creo que eso es la razón de por qué la situación actual está como está de que hay una presión muy fuerte para hasta los pequeños productores de obedecer la lógica del mercado y al mismo tiempo consumidores los que tienden a alimentarse mal lo que ustedes mencionaron ¿cierto? entonces yo pienso que hay que trabajar con los dos lados y trabajar con los que realmente están dispuestos o que ya se convencieron de que no funciona la cosa de esta forma eso sería mi primera reflexión gracias gracias Jorge quizás Sheila tienes alguna reacción con esto de servicios ambientales gracias Marcelita bueno si yo no soy también muy muy amiga de utilizar servicios ambientales sin embargo como esto es un término utilizado por la FAO y también estaba en los documentos guías se ha sido colocado de esa manera sin embargo las funciones ambientales tal como nosotros lo reconocemos como parte de los de lo que nos proporciona la madre tierra creo que es el término adecuado y estoy de acuerdo con Jorge ya que debemos ir rompiendo esta visión este enfoque que se tiene muy mercantilista tanto de la tierra del agua como del bosque y que no se le da la real dimensión de un componente fundamental en la vida no solamente de los territorios sino de todo el planeta como estamos viendo cada vez ahora con la cuarentena con el problema de la pandemia del coronavirus hemos visto como las actividades humanas afectan al planeta y como desde el momento que estos se repliegan a sus viviendas el planeta vuelve a vivir desde esa perspectiva creo que debemos nosotros utilizar términos más amigables y más apropiados para fortalecer a la naturaleza en su conjunto y el medio ambiente como como un bien social como un bien ambiental más en el término de mercantil sino como algo que nos favorece a la vida más que a la a la economía es cierto que desde los recursos naturales nosotros logramos también contar con con factores de producción porque también se cruzan con algunos en términos económicos pero sin embargo nos favorece en todos los sentidos los recursos naturales y de acuerdo con con lo que ha mencionado Jorge gracias Sheila quizás en sala igual debatiendo quizás lanzando algunas ideas para respondernos que no necesariamente tenemos que responderla ahora pero algunas pistas que nos permitan ir trabajando en la pregunta algunas reacciones que ustedes hayan tenido también con las exposiciones tengo mi brazo levantado mi mano si hay varios Jesús no sé pero me toca Stephen o tal vez alguien lo levantó primero una reacción rápida sobre lo que planteaba Jorge y hablaba Sheila recursos te has referido a recursos a bienes a servicios y definitivamente toditos son términos económicos entonces al hablar con esos términos es difícil no hablar con esos términos hay que decirlo estamos objetivándolos volviéndolos objetos de uso del hombre entonces es algo que hay que ir pensando no conozco no sé qué términos podríamos utilizar para no ver que la naturaleza la papa el ganado están al servicio del hombre porque cuando usamos bienes servicios recursos son términos económicos que nos llevan a ese marco entonces creo que hay una reflexión todavía muy profunda para determinar cómo entonces deberíamos mencionar a todos estos ¿no? esa es una reflexión rápida en función de lo que decía Jorge y Sheila respecto a la pregunta que lanzan para discutir cómo producir y distribuir yo me quedaría reflexionando esto y reaccionando también a lo que Jorge plantea el tema de la distribución es un punto esencial ¿no? cuando vemos nuestra pregunta hablamos de cómo producir y distribuir alimentos y cuando hablamos de viabilidad económica hablamos de producción y consumo ahí hay un actor fundamental que diferencia la agricultura familiar la agricultura tradicional de la agroindustria ¿no? que es la intermediación en la cadena de valor de los alimentos desde desde la tierra hasta llegar al mercado al consumidor final entre la producción y el consumo está la intermediación ¿no? mientras que en la agroindustria el gran la industria casi llena toda la cadena en la agricultura familiar y en la agricultura tradicional la intermediación es un punto que hace que el intermediario el intermediario que no necesariamente es el productor se quede con la mayor ganancia y evita que los alimentos se conviertan en alimentos diversos ¿no? porque él hace una especie de tamiz que hace que el productor tenga y deba producir algunos alimentos que son de más rápido de más rápida venta entonces creo que yo en vez de responder esto lanzaría y en otra pregunta que deberíamos analizar en algún momento ¿de qué manera vayan vamos reduciendo la importancia de los intermediarios en la distribución de la de los alimentos? porque eso nos ayudaría a que los alimentos sean diversos a que haya mayor equidad porque sabemos en este tiempo de la cuarentena por ejemplo acá en Oruro un pollo pese a todo sigue costando el kilo entre 12 bolivianos no lo están vendiendo por día pero si hacemos lo transformamos a 12 cuando sabemos que el precio de producción es mucho menor ¿no? lo mismo está sucediendo con otros alimentos como el limón y ¿quién está llevándose la ganancia? no se está llevando el producto sino el intermediario entonces creo que el tema del intermediario en el marco de lo que Jorge decía de productor consciente consumidor consciente tenemos que empezar a analizar su rol ¿no? de cara a que es quien hace que la equidad y la inclusión social no llegue a quien deba llegar creo que me quedo con esa con eso gracias Jesús a modo de anécdota ayer escuchaba un webinar en un ciclo de diálogos con una serie de expertos y proponían el capitalismo consciente como alternativa económica post-COVID entonces no sé si hay capitalismo consciente así que me quedo pensando igual con los conceptos económicos que a veces estamos habitados a trabajar buena la pregunta yo creo que la vamos a retomar igual al final de esta charla porque podrías también seguir en la línea que estamos trabajando en los webinares e ir respondiéndonos todos ¿no? o cómo podemos dar pistas para aquello en manitos estamos Ana Belén ¿puede ser? Ana Isabel sí Ana Isabel sí, sí no Ana Belén también bueno pero está bien adelante son dos Anas dos Anas ¿podemos empezar con Ana Belén? no sé ¿estás ahí Ana Belén? ¿podemos empezar contigo? sí, sí no hay problema está el nombre de mi hija soy Ana Rosa Angulo no, perdón lo siento me cambia cada vez el el zoom yo quería simplemente colocar en la mesa otro tema frente a la pregunta que nos está provocando y las presentaciones a las cuales agradezco bastante me han gustado mucho los datos que ha dado Sheila y el volver nuevamente como a mirar origen de conceptos de parte de Marcela ¿no? entonces en base a esto yo lo que quería colocar en la mesa era este tema de la investigación es decir yo me pongo a pensar con mucha facilidad podemos hablar de producción agroecológica este de del trabajo con la gente y demás pero sabemos que los procesos en nuestro país no han ido acompañándolos ¿no? este ahorita tenemos una gran importación de alimentos porque la agricultura familiar no está logrando competir con los precios que nos traen por ejemplo los productores peruanos en papa en ají en varios productos donde somos centro de origen y que lo compartimos con el Perú y esto es debido a que la investigación no ha ido acompañando estos procesos de cambio yo mirando los cambios que en épocas de siembra en épocas de cosecha por ejemplo que nos mostraba Sheila yo me pregunto en qué medida se ha estado apoyando con investigación a que los productores puedan ir adaptando esos cambios ellos han ido haciendo investigación participativa pero la investigación científica que debería ir acompañando esto y darles insumo ha estado más volcada a fortalecer aquello que ha estado vinculada a la generación de ingresos relacionados a los indicadores macroeconómicos lamentablemente el desarrollo está medido más por indicadores macroeconómicos y no tenemos indicadores que nos midan en qué madera la alimentación que se está produciendo está generando soberanía etcétera entonces ese es un punto que creo que tenemos que trabajarlo que creo que tenemos que plantearlo en la perspectiva de que este esta crisis que hemos tenido con el conflicto de la pandemia creo yo que nos va a mostrar un mayor una mayor población en el área rural porque ha vuelto mucha gente al área rural y conversamos con otro grupo de ONG que va a ser todo un reto trabajar en trabajar con la gente que vuelve y que ha perdido ciertas capacidades de trabajo también en el campo eso y simplemente ese punto quería colocarlo y quería reaccionar también sobre este tema de los servicios funciones ambientales yo quiero decirle que personalmente estoy revisando mi posición en ese tema lo digo así abiertamente porque tengo la misma posición que estaba planteando Jorge, Cheil, etcétera y frente a la quemadura de bosques que hemos tenido yo me cuestiono realmente me lo estoy cuestionando de repente hubiéramos tenido el bosque en la chiquitanía que se ha perdido si no le tuviéramos tanto miedo a entrar en temas más económicos y hablar un lenguaje que pueda ser económico porque la gente está mirando también sus bolsillos está viendo cómo genera ingresos la cuarentena nos los ha mostrado mucha gente cuida la vida pero hay varios también que están cuidando sus ingresos y salen a la calle etcétera más allá de la pobreza que existe pero creo que es algo que tenemos que revisarlo por los efectos que hay simplemente eso muchas gracias Ana Rosa también nos quedamos con tema de investigación en 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 esa intervención creo que estaba Ana Isabel después Julio sí Ana Isabel sí Ana Isabel bueno un poquito escuchando las percepciones me preocupa algo y lo voy a lanzar que siempre tenemos un diálogo entre convencidos ahora nos falta ver cuál es la estrategia para convencer al resto de la población y de la ciudadanía ¿no? me preocupa enormemente que la incidencia política de las organizaciones campesinas sea tan baja ¿no? este ha ido desapareciendo prácticamente en los últimos años creo que cuando yo trabajaba casi unos seis años era más fuerte tenía un poquito más de estructura de organización pero ahora se han ido a temas muy políticos y se han descuidado estos temas de fondo ¿no? que son la base que son el sentir de la economía campesina me preocupa que los modelos de desarrollo rural sigamos viendo solamente la agricultura extensiva extractivista y que las organizaciones no alcen la voz ¿no? y más preocupante que el otro día sale una organización de pequeños productores a también pedir transgénicos ¿no? también pedir biotecnología se escudan en la biotecnología para apoyar esta tecnología que sabemos que no va a ser adaptada para el pequeño productor tenemos mucha experiencia y hemos visto como este tipo de agricultura no le hace bien a la agricultura campesina ¿no? ellos tienen su modo de producir su modo de vivir de distribuir y creo que eso se está perdiendo entonces yo creo que el desafío más grande es ver cómo vamos a fortalecer estas organizaciones a empoderarlas para que realmente ellos mismos se concienticen ¿no? del discurso se lo crean y lo lleven a las mesas de negociación política creo que en eso nos hemos debilitado mucho solo quería aportar con eso gracias muchas gracias Ana Isabel muy importante igual lo que comentas si mal no estoy está Julio por favor y luego Adriana hola 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 bueno me escuchan bueno desde mi percepción y mi punto de vista pienso que se le está dando mucha responsabilidad al productor ¿no? ya que la venta de producto o sea hay dos partes ¿no? o sea todos estamos diciendo que todo es responsabilidad del productor el productor de producir y yo solamente estoy como un consumidor y estoy viendo solamente el consumir ¿no? se está presentando con este problema del COVID muchos ejemplos y en otros países quizás quizás más adelantados que están produciendo sus alimentos ¿no? y es una forma de salvar también un poco lo que es la seguridad alimentaria de cada uno ¿no? ahora a partir de eso de cada uno de nosotros yo creo parte pues dar el ejemplo ¿no? el de tal vez producir nuestros propios alimentos en parte no digo que te va a completar todo pero sí con eso vas a ayudar también a que otra gente siga el ejemplo ¿no? así mismo también al consumir uno tiene la decisión de consumir productos o no consumirlos yo creo que es una parte de tu misma política de tu familia de tu hogar ¿no? es una política de si lo comes o no lo comes si lo comes apoya ponte si comes pollo estás apoyando a que produzcan más pollo a que produzcan tal vez más transgénico porque es el alimento bien sabemos de Santa Cruz de maíz para las granjas de Cochabamba de Cochabamba llega aquí ¿no? entonces yo creo que es una manera de hacer resistencia y palear ¿no? ese tipo de cosas empezando uno por uno mismo y no dar tanta responsabilidad al productor porque así también porque yo creo que 50-50 es pues productor y consumidor ¿no? tenemos la decisión de consumir nosotros los productos que queramos sean hechos agroecológicos sean qué sé yo convencionales o sean producidos orgánicamente ¿no? eso sería ¿no? ahora otra parte tenemos que entender también que los productos orgánicos ¿no? cuestan más caros son más difíciles de producir no son tan fáciles entonces y son menos accesibles a gente que tiene menos dinero eso también tenemos que ver ¿no? eso sería gracias muchas gracias Julio también eso está muy empalmado lo que decía Jesús también ¿no? el productor no necesariamente tendría que estar en toda la cadena de la producción al consumo ¿no? y empezar a resistir a través de un huerto también es una forma política de decidir qué alimentos consumimos y el tema de productos orgánicos son caros o no eso también podríamos abrirlo al debate porque muchas de las organizaciones con las cuales estamos contando en esta sala producen de manera ecológica limpia agroecológica y a veces es más el juego del intermediario ¿no? del que concentra este valor del mercado en lo que es producción ecológica gracias esta Adriana igual si hay si podemos volver o no también preguntas conectarlas está abierto para todos y todas Adriana por favor sí gracias cositas así bien concretas o sea la situación que estamos viviendo se nos presenta como una oportunidad para todas las instituciones que estamos hablando de alimentación de producción del pequeño productor de los huertos familiares al extremo que nosotros que trabajamos en Montero con huertos escolares pues con toda esta situación de cuarentena de encapsulamiento no pudimos llegar a los huertos que estaban implementados en las unidades educativas y luego nos hemos enterado por los mismos estudiantes que se han dado modos para llegar al huerto que estaba con muchos almácigos y han llevado los almácigos a sus casas para hacer huertos en la casa ya porque por eso digo yo la situación ahora es una oportunidad para fortalecer esto de los huertos familiares ya no no va a solucionar el problema del mundo de la alimentación pero va a solucionar el problema de alimentación va a apoyar a las familias que están empezando con eso empezar con cosas pequeñas siempre he sido he dicho eso y luego porque no llegar a las ferias locales eso que se están haciendo ahorita las ferias itinerantes las ferias móviles está dando un buen resultado donde se está odiando el problema que yo decía antes de los intermediarios entonces está yendo el productor con su producción y la está vendiendo directamente y por lo tanto el precio se hace más accesible para el consumidor necesitamos decimos queremos que el productor que el consumidor tenga conciencia pero para tener conciencia tienes que con el conocimiento lo que estás comiendo la comida que te produce el modelo globalizado que es comida chatarra la compramos porque es más barata porque es rápida pero no sabemos los riesgos que conlleva para nuestra salud entonces en qué medida estamos haciendo conocer eso a la población para que generar conciencia para el momento de decidir cuando voy al mercado cuando voy al súper qué voy a comprar voy a comprar alimentos que me nutran o voy a comprar aquello que es más barato que es más rápido pero que a la larga voy a tener que pagar con mi salud ¿no? entonces digo empezar por lo pequeño lo grande está globalizado pero en la medida que vamos generando conciencia conocimiento en la población poco a poco iremos con el cambio ¿no? entonces no sé no no desesperarnos no perder la fe la esperanza que hay que hay que recomenzar gracias tema fuerte de intermediación también vamos con Víctor que esta mañana se conectó tempranito también por favor Víctor bueno muchas gracias muchas gracias por la invitación agradezco a Sheila y a Marcela por la excelente disertación que han tenido bueno a ver nosotros tenemos que analizar como el sector que estamos involucrados en la producción de alimentos y mucho más ligados a la agricultura familiar este pandemia o esta eventualidad que estamos pasando tiene que ser una gran oportunidad para provocar o para inducir cambios tiene que ser nuestra gran oportunidad por ejemplo yo sugeriría de alguna manera que hagamos una cumbre una cumbre alimenticia donde toque prácticamente tres puntos fundamentales y estructurales del país uno es por ejemplo el tema técnico de lo que hablaba la colega Ana Rosa Angulo que sería la investigación y la parte técnica la otra es la parte socioeconómica que tenemos que ver ¿no? de la agricultura familiar y lo otro es pues lo político que también tocó la ingeniera Ana Isabel ¿no? entonces yo tengo la esperanza de que esta pandemia que estamos pasando nos tiene que hacer cambiar porque de lo contrario no habríamos avanzado no habría no nos habría servido de nada estar encerrado en nuestra casa nos tiene que ser reflexionado y una de las reflexiones grandes pienso que debe ser lo siguiente debemos empezar y los agricultores también debemos revalorizar los alimentos que producimos a nivel de las fincas familiares o a nivel de la agricultura familiar revalorizar ustedes saben hablaba la doctora Burela por ejemplo de que en la ciudad se consume comida chatarra sí es verdad también los agricultores o los componentes de la agricultura familiar se han dejado inducir con la agricultura de agronegocios es verdad pero por qué no empezamos a trabajar para que se revaloricen los alimentos que producen a nivel de finca o a nivel de agricultura familiar donde es mucho más sano de lo que se consume los alimentos enlatados no sería que tendríamos que trabajar en la parte técnica de la revalorización de los alimentos no tendríamos que trabajar por ejemplo en las capacitaciones pero no en las capacitaciones tradicionales que nos han inducido desde la academia hasta aplicar en la extensión rural no tendríamos que enfocarnos directamente en las escuelas de campo directamente trabajar con ellos no tendríamos que fortalecer lo que es la investigación participativa donde efectivamente se incluya al agricultor en la investigación porque son grandes investigadores entonces creo que ese sería uno de los escenarios donde tendríamos que proponer los que estamos involucrados y tenemos ¿no es cierto? de alguna manera relaciones o trabajamos con la agricultura familiar eso en una primera instancia seguramente va a haber otra oportunidad para seguir por lo menos opinando de alguna manera contribuir a este movimiento que se está iniciando muchas gracias hola hola Marcela Marcela hola hola discúlpenme muchas gracias Víctor disculpen la conexión no es muy buena decía que quiero aprovechar la intervención de Sheila para que podamos ir precisando algún tema de continuidad que nos permita seguir trabajando en este diálogo a partir de este webinar entonces por favor Sheila si tú has visto que hay algunos temas fuerzas que podemos recuperar para un próximo encuentro también te agradezco si gracias Marcela yo vine también anotando algunos temas muy importantes que fueron surgiendo me parece muy importante lo de Tania la implicancia predominantemente de la soberanía alimentaria son políticas y eso lo hace diferente a lo que es la seguridad alimentaria al margen de que la soberanía alimentaria nace desde la propuesta de los pueblos de las organizaciones campesinas indígenas él hace muy diferente a la seguridad alimentaria que ha nacido en el entorno de las de las Naciones Unidas de espacios donde son los países industrializados que definen las políticas alimentarias a lo largo del mundo desde esa perspectiva también decía el compañero la soberanía alimentaria que nos permite a nosotros implementar lo que llamamos política desde nuestros hogares desde nuestros consumos porque la política es la toma de acción de decisión de cómo te comportas ante un evento no solamente el hecho de que la soberanía alimentaria implica que los propios productores tanto indígenas campesinas o campesinos tengan derecho a decidir sobre su sistema agroalimentario y también sobre las tecnologías y los modos de producción y de la cultura alimentaria que tiene esa perspectiva creo que la soberanía alimentaria debe ser promovida más como una desde una perspectiva política más desde una perspectiva técnica otro aspecto que acompaña la otro enfoque o paradigma que acompaña a la soberanía alimentaria es la agroecología la agroecología tiene cinco aristas cinco dimensiones que son muy importantes tomarlas en cuenta porque estas nos diferencian de lo que es una producción por ejemplo orgánica esta producción orgánica está más vinculada a un agronegocio verde ¿no es cierto? porque mi compañero decía hace rato nosotros producimos alimentos ecológicos que cada vez en función de los precios son muchos más permitidos ser accedidos por personas que cuentan con recursos económicos que pueden acceder a mercados que puedan también generar digamos una economía para para poder exportar también hay productos de exportación ¿no? que son productos producidos de manera orgánica entonces esto implica el vínculo con con la riqueza ¿no es cierto? sin embargo la propuesta agroecológica una de sus dimensiones es lo socialmente justo de tal manera que los alimentos tengan que ser accesibles a todo tipo de familias esto no implica que las familias más alejadas de los centros o las familias que tienen un estado de vulnerabilidad en relación a la pobreza no puedan acceder a esto yo creo que eso es socialmente no es justo y no representa a la agroecología ni a la soberanía alimentaria por tanto producir alimentos sanos y no no debería ser solo para un sector de la población creo que esto es importante y eso también hay que debatirlo un tema que nos trae desde hace mucho tiempo que es producir agroecológicamente y que es producir de manera orgánica o ecológica otro tema que me pareció muy importante es analizar también los conceptos como decía Jorge estamos acostumbrados a hablar en términos muy técnicos y muy económicos cuando hablamos de estos temas vinculados a la alimentación pero implicarnos en ampliar nuestras reflexiones y nuestras críticas a los sistemas agroindustriales tomando como la bandera la agroecología y la soberanía alimentaria necesitamos también debatir sobre los temas que y los términos que sean los correctos para no ser nosotros también medios también de confusión en cuanto al uso de términos económicos y vendiendo también la naturaleza con estos términos de una manera muy mercantil tanto la tierra tanto el agua tanto el bosque desde esa perspectiva creo que estos tres temas que van saliendo me parece que serían aportes de todo lo que ha sido el encuentro de hoy para continuar en otros espacios de planificarse de esta manera muchas gracias Marcela gracias a Sheila también por toda la experiencia y también por los datos que nos ha facilitado bueno comentarles igual que el grupo de trabajo cambio climático y justicia dentro de sus ejes de trabajo está producción y consumo de alimentos con una premisa importante a partir de la justicia alimentaria como decía Tania y que va promoviendo una producción y ahí sí el término también va a valer para que podamos debatirlo agroecológica ecológica limpia natural pero también fomentando a estos circuitos cortos donde hay estas alianzas más fraternas entre productor y consumidor el grupo viene trabajando con 40 instituciones y gran parte viene trabajando en procesos productivos pero también en comercialización en consumo y en un aspecto investigativo que es agroquímicos pondría también en la mesa de debate si nuestro próximo encuentro podemos enfocarlo en términos de agroecología como alternativa pero precisar a lo que ha salido con mucha fuerza de este webinar que es la intermediación hay experiencias muy importantes e interesantes también al interior del grupo pero también de otras que podríamos ir aprendiendo y debatiendo Jesús lanzó una pregunta muy interesante y la voy a casar también con la que dijo Sheila ¿de qué manera reducimos el rol de los intermediarios en la distribución de alimentos pero no solamente los alimentos que llegan de contrabando o por estos canales sino que sean de producción agroecológica y eso nos podría llevar a pensar igual ¿dónde están instaladas estas estas alternativas alimentarias fomentando la producción agroecológica? Ah, perdón Estefan me está indicando que hay dos personas más que quieren hablar ¿Víctor puede ser? ¿O es la pregunta anterior? Sí, salió en el chat es Yeri y Mercedes Sí Ah, perdón Yeri y Mercedes Entonces está Yeri por favor y después está Mercedes Sí, te escuchamos Gracias Estefan Bueno Creo que la pregunta es muy retadora también y viciosa pero escuchando rescato mucho lo que decía varios de los participantes creo que la respuesta es compleja como la pregunta ¿no? Creo que se debe abordar dos componentes o dos líneas una línea política como ya lo dijo Tania también Silvia y varias otras compañeras que tiene que ver una respuesta política a partir de un empoderamiento y recuperación del protagonismo de las organizaciones sociales que de un tiempo aparte en estos 14 años prácticamente han perdido su capacidad de propuesta ¿no? y de ver la realidad de sus sistemas alimentarios al interior de las comunidades y de las comunidades pues tenemos que fortalecer a las organizaciones sociales para que se empoderen del tema este de la soberanía alimentaria también a organizaciones de mujeres y jóvenes que últimamente y con el tema del incendio de julio de agosto a septiembre octubre del año pasado son los jóvenes activistas los jóvenes no activistas que sean en las redes sociales y en las calles han hecho sentir su palabra respecto al tema entonces hay un fuerte interés de los jóvenes y de mujeres por participar en estos temas de soberanía alimentaria protección del medio ambiente por otro lado también en el tema de lo político de la soberanía alimentaria creo que debemos reforzar este enfoque de soberanía alimentaria con otros enfoques ¿no? con el enfoque de derecho ecológico por ejemplo un poco centrado también en las personas y también el enfoque de derechos de la madre tierra con estos dos enfoques se fortalece mucho el enfoque de soberanía alimentaria porque a veces todos manejamos o creemos que dentro de la soberanía alimentaria está implícito estos derechos derechos de la madre tierra y derechos ecológicos de las personas y se pierde ¿no? entonces creo que potenciaría mucho el enfoque de soberanía alimentaria tanto en si trabajamos tanto en el discurso en la acción y en la propuesta fortalecer la soberanía alimentaria con estos otros dos enfoques finalmente creo que en el componente técnico lo manejamos muy bien el componente técnico para abordar esta pregunta es el agroecología ecología producción orgánica producción limpia como bien decían también se debe fortalecer con procesos locales de investigación desde la academia de investigación participativa con los propios productores y trabajar también lo económico ¿no? el tema de distribución justa comercio justo mercados solidarios etcétera entonces creo que en resumen la respuesta tiene o sea la respuesta sería trabajar componentes políticos y componentes técnicos gracias voy a sumar y voy a sumar el cultural y voy a empezar por el aspecto político recuperando lo que bueno ya varios han dicho ¿no? del modelo de desarrollo y como dice Jorge necesitamos tener un pensamiento crítico de mucha profundidad ¿no? que parta inclusive por cuestionar los conceptos que utilizamos por ejemplo Sheila en la presentación nos plantea una premisa bastante evolucionista que debemos revisar ¿no? por ejemplo la existencia de sistemas alimentarios básicos ya la antropología ha cuestionado muchísimo eso porque lo que se pensaba que son sistemas alimentarios básicos y que sustenta toda esta idea del desarrollo con la visión clásica de desarrollo es un sistema complejísimo ¿no? que requiere de amplios conocimientos y de una planificación del manejo y del uso del bosque ¿no? la recolección la caza la pesca y además que incluía una amplia participación de las mujeres con roles específicos y diversos y con mucho conocimiento en diversas actividades entonces si vamos a cuestionar este sistema mercantil capitalista debemos partir por cuestionar esa base de nuestro pensamiento que a veces es un tanto evolucionista porque desde el sistema alimentario básico se parte a un sistema agrícola más desarrollado y cuál es el sumum del desarrollo la agroindustria ¿no? entonces es el empleo de la tecnología en estos modelos bueno y ahí me paso a la cuestión de la pero también volviendo a esto precisando desde el 70 después de la revolución verde que en Bolivia se cuestiona la vigencia y la validez de este sistema mercantil capitalista por ejemplo cuando en la década del 80 aquí por ejemplo en Santa Cruz planteamos el endodesarrollo ¿no? que era el potenciamiento a las comunidades a su sistema de producción y la soberanía alimentaria ya ¿no? en las comunidades campesinas y comunidades indígenas y no se avanzó mucho ¿dónde es que se tranca para que este sistema persista con esa vigencia porque bueno era el endodesarrollo era la necesidad de que Bolivia se transforme en un país que valore los conocimientos las diversas formas de vida el manejo del bosque existente en Bolivia que son de tanto potencial y luego pasando al segundo tema ahí está que lo socioeconómico es también cultural porque si queremos valorar realmente debemos pensar que estos sistemas de manejo de bosque que son sistemas integrados a los sistemas culturales de la gente que vive en diversas áreas en Bolivia diversos ecosistemas que también influye ello y que obviamente hay que valorarlo a cabalidad con investigaciones profundas que nos permitan rescatar conocimientos tradicionales antiguísimos que ahora están mucho más valorizados con la producción orgánica el retorno a este tipo de alternativas económicas como de recolección de cuya base es la recolección y otros y bueno quiero rescatar el tema también de la intermediación que digamos en el aspecto socioeconómico es fundamental para romper una cadena que destruye que ha venido destruyendo las posibilidades de transformación del campesinado hacia un pequeño productor agroecológico porque es realmente dañina la intermediación luego en el tema de la investigación yo siempre sostengo que el problema básico del sistema agroindustrial es la falta de una tecnología que no sea tan destructiva del medio ambiente porque es posible encontrar alternativas tecnológicas que no obliguen a la deforestación que no porque la opción por la deforestación es una opción cortoplacista que tienen muchos productores en el país y que eso realmente debemos cortarlo así como es el uso de transgénicos es el facilismo y es la pura ganancia la predominancia del sistema mercantil entonces yo quiero motivar a que profundicemos sobre esas tres líneas planteadas por Victor y reforzadas por Sheila que me parece que están articuladas e interrelacionadas para que podamos profundizar con pensamiento crítico en el debate muchas gracias Mercedes si hay el tema alimentario invita a muchas líneas de trabajo desde lo técnico lo investigativo lo político y organizativo quisiera no sé ver con ustedes de seguir con estos espacios de diálogo en la medida que se pueda pero de redondear algún tema que haya salido con más urgencia todos son importantes inevitablemente tenemos que verlos todos pero no quisiera dejar suelto esto y que quede un encuentro un encuentro y pasar a otro ya había propuesto el tema de intermediación vinculado al agroecológico pero también podría ser la otra apuesta que comentaba también Víctor no me acuerdo si era Julio también y Jerry en términos de lo político el hecho alimentario como una postura política también reporzada con Tania y en lo que hace soberanía alimentaria quizás podemos redondear en alguno de estos dos temas que les parece Marcela el tema que tiene que ver con lo político de la soberanía alimentaria creo que es muy importante en el momento actual porque en este momento vemos una tendencia ya manifiesta y creciente del gobierno nacional de apuntalar el sector de la agroindustria y de la minería para poder hacer emerger la economía del país después de la pandemia y ahí nos van quedando también nuevamente relegados que ya han sido más de 40 años de relegación de todos los actores diversos que hacen a la otra forma de producir en el país y no solamente en lo que es agricultura familiar sino también como decía Mercedes la invisibilización del aporte de las familias indígenas en los territorios como también como guardianes de la naturaleza creo que es importante analizar en este contexto lo que implica la soberanía alimentaria y cómo a dónde estamos yendo con el modelo que está predominando en el país y que se va cooperativizando a través de políticas públicas de decretos de leyes que cada vez nos hacen ver a nosotros un país totalmente insostenible si vamos en esa línea nuestro nuestro eje transversal sigue siendo soberanía alimentaria pero con un análisis de políticas alimentarias considerando igual que estamos en un año electoral pero es lanzando y pensando en voz alta algunas reacciones así rápidas de los que todavía nos están acompañando bueno nos están acompañando todos Víctor está pidiendo la palabra Víctor por favor bien a ver tal vez en la parte política creo que hay normas ¿no es cierto? tal vez invitar a alguien que conozca por ejemplo sobre políticas sobre la seguridad alimentaria creo que tenemos la ley de la madre tierra creo que tenemos la agenda productiva etc tal vez alguna persona que conozca nos pueda orientar en esto de repente están las normas y nosotros no tenemos conocimiento de eso y probablemente estemos divagando en ese tema tal vez alguien conociera nos pueda orientar en ese tema y nosotros digamos trabajar en función a las normas porque de repente están las normas están las políticas y no estamos aprovechando como deberíamos de aprovechar tal vez sea eso digamos para salir ¿no? no vaya a ser que digamos sigamos hablando de la parte política de la parte de normas leyes etc y nos topemos de que están las normas ¿no es cierto? entonces sugiero que alguien pueda revisar o alguien conocido entendido de la materia nos pueda orientar muchas gracias gracias Víctor Tania y Jorge por favor a ver tal vez una aclaración cuando hablamos de lo político no nos estamos estrictamente refiriendo a lo que son las políticas públicas sin duda es un componente pero cuando yo hablaba de lo político tiene que ver más bien con con el rol político que jugamos cada uno de nosotros como consumidores también al momento de tomar decisiones de qué consumir dónde comprar qué comprar y eso es lo que es el ejercicio de la soberanía alimentaria en la práctica porque si vamos a esperar que la política nos defina realmente los cursos y las rutas en torno a lo que es la soberanía alimentaria podemos quedarnos sentados no va a cambiar absolutamente nada creo que es fundamental el visibilizar y valorar el rol que juegan los productores y el rol que juega estos nuevos enfoques y si es necesario complementar el enfoque la soberanía alimentaria con nuevos enfoques que se están discutiendo hoy por ejemplo esto de los circuitos cortos de comercialización lo que es comercio justo lo que es economía social solidaria lo que es economía del cuidado yo creo que estos temas es lo que le da el carácter político al debate de la soberanía alimentaria no es quedarnos en las leyes en las políticas públicas que sabemos que son realmente políticas públicas que no están encaminadas a fortalecer lo que es la producción campesina que no está encaminado a fortalecer lo que son procesos justos en términos sociales y ambientales sino por el contrario están motivados por el capitalismo están motivados por el capital agroexportador por estos mercados internacionales entonces estamos perdiendo el tiempo tenemos que ver el contexto político sin duda pero es necesario más bien repensarnos ir de la resistencia a la resistencia a partir de lo que son realmente estas alternativas estas alternativas productivas que nos permitan repensar y revalorizar lo que es la producción sana lo que es la sabiduría ancestral y local con relación a lo que es la producción e incluso nos lleva a repensar lo económico no hay que tenerle miedo a lo económico más bien lo económico puede ser un arma que nos permita realmente demostrar que es insostenible el modelo agroalimentario porque si internalizamos lo que siempre dice Jorge si internalizamos estos costos sociales y ambientales que significa el modelo agroexportador sería una economía totalmente inviable lo que tenemos es que debatir estas cuestiones políticas vinculadas a lo que es la toma de decisiones y vinculadas al rol que jugamos productores y consumidores en la construcción de un modelo alternativo de soberanía alimentaria Muchas gracias Tania totalmente de acuerdo Jorge me parece que está con la manito por favor Sí ya creo que Tania ya ha dicho todo creo que la normativa es una cosa pero echa la ley echa la trampa ¿cierto? hay un defran que lo aprendí aquí en Bolivia en los 26 años que vivo acá pero sea en Bolivia en la China en Alemania donde no crean que la normativa cambia la realidad social las cosas no pasan de arriba hacia abajo es al revés es de abajo para arriba entonces está muy bien Sheila mencionó eso o sea yo coincido con esta lectura con esta sospecha de que este gobierno interino que ya se olvidó de que es interino ¿cierto? tiene ahí como en mente una visión la que yo de ninguna manera comparto y si bien se podía buscar una incidencia un debate público que creo que eso siempre es bueno ¿cierto? pero más importante creo yo es el ejercicio social y de seguir avanzando en lo que ya nació o sea si uno se ubica un poco y ve lo que existe existen ya inclusivas asociaciones de consumidores conscientes no solamente una asociatividad de pequeños productores agroecológicos ya existen varias cosas lo que yo creo que lo que valdría la pena es analizar en varias oportunidades surgió el tema de la intermediación ¿cierto? o sea en eso también pienso que hay que tener cuidado de no diabolizar el mercado el mercado es un mecanismo distributivo no es más ni es menos ¿cierto? la cuestión es con qué ética los que operan el mercado operan ¿cierto? sobre eso podríamos hablar y también sobre formas alternativas varias veces se mencionó los caminos cortos yo creo que ahí sí valdría la pena porque en mi lectura creo que la capacidad instalada de producir alimentos sanos en el caso boliviano es considerable en desmedro a lo que escuchamos de que aumentó la cantidad de más que comidas de sustancias que se nos declaran comidas y que se importa donde empezamos a entrar en el terreno digamos de precios de rentabilidad lo que mencionó también Ana Rosa ¿cierto? entonces creo que valdría la pena sin abandonar completamente ver cuáles son las reglas del juego establecidos actualmente ver cuáles pueden ser formas que valdrían la pena de ser profundizadas para avanzar en la construcción de alternativas desde abajo y creo que si se logra masas críticas más grandes es una cuestión de tiempo de lograr también una incidencia en la normativa entonces yo creo que valdría la pena de profundizar hacia esta dirección como tal muchas gracias Marcela yo quisiera aportar ahí con lo que dijo Tania y lo que dijo Jorge bueno yo estoy de acuerdo en que la soberanía alimentaria no se refiere netamente a las normativas es cierto que debe haber siempre una institucionalidad plasmada en políticas públicas para resguardar lo que es la producción con un enfoque de soberanía alimentaria que también estamos viendo nosotros que hay normativa y toda una institucionalidad que a lo largo de los 40 años que ha venido implementándose el modelo agroindustrial en Bolivia ha favorecido también para que esto sea así con normativas que han definido recursos públicos que han definido también hacia dónde va la producción que se va generando en territorios que muchas veces son territorios frágiles y donde también vive otro tipo de personas pueblos indígenas comunidades locales entonces la normativa por sí es muy importante y es importante para proteger este enfoque de la soberanía alimentaria desde la práctica de la agricultura familiar y también desde la práctica de los medios de vida de los pueblos indígenes por otro lado también veo que hay un aporte muy importante y creo que lo resalta muy bien Tania es ver al mercado como un componente político del análisis que realizamos más allá del mercado como un componente de la economía va definiendo también un comportamiento político en las poblaciones ¿a qué me refiero? por ejemplo los sistemas alimentarios agroindustriales van definiéndose en función al mercado van definiéndose en función a la liberación comercial todo está vinculado al mercado de tal manera los circuitos cortos de comercialización que ya lo hemos mencionado este enfoque de mercado que es mucho más coherente con la agroecología y la soberanía alimentaria se define otro tipo de manera de los sistemas alimentarios que tienen que ver con la cultura de la gente tienen que ver con territorios más cercanos entre consumidores y productores la revalorización también de la agrobiodiversidad en el campo entonces son muchos factores que el mercado te va definiendo tiene que ver más con cuestiones políticas en este caso que estamos analizando que con cuestiones económicas yo plantearía el tema mercados como un componente político de las definiciones en soberanía alimentaria wow creo que si podríamos preparar un segundo bueno la continuidad de los encuentros en términos de intermediación que es lo que salió con mucha fuerza pero vinculado a tema de de esto que hablamos mercado ético había una compañera que estaba viendo esto y preparar una presentación así no queremos descuidar también lo que han comentado algunos compañeros en temas de políticas alimentarias pero si ustedes todos estamos de acuerdo podríamos ver el tema de mercados precisando lo que son cadenas circuitos cortos y recuperando experiencias que pueden ayudarnos a ver que estas formas de comercialización son posibles un posicionamiento político sobre eso también no sé si Sheila ves que hemos aterrizado en un tema concreto no hemos respondido como pensábamos porque también es un ejercicio de debate y también de hacerlo en la práctica pero quizás este segundo tema con mercados desde una perspectiva política puede ayudarnos a ir respondiendo de a poco esta primera pregunta que hemos hecho en el webinar desde mi perspectiva creemos que hemos desembocado en profundizar el tema tal vez hemos salido tomando en cuenta todo lo que son los sistemas alimentarios y las diferentes evoluciones que dijimos que eso quiero que quede claro para mí no es una evolución positiva ha sido algo que ha venido degradando los sistemas naturales y los sistemas básicos que tienen que ver con otro tipo de producción y de recolección y nos lleva ahora a definir un tema mucho más tal vez macro pero que va asentando a la larga en los componentes que estamos trabajando en los componentes que tienen que ver con los actores de los territorios tienen que ver con la exportación también de energía fósil como también la exportación de agua y de nutrientes de los territorios cuando nosotros hablamos de sistemas agroalimentarios de sistemas alimentarios industriales porque nuestros productos se van exportando pero se exportan y van estalliendo de los territorios todos estos tipos de elementos entonces el mercado es clave enfocarlo desde esa perspectiva para poder avanzar también en la definición o acercarnos al menos en definir algún tipo de estrategias que se puedan generar como decía Tania para la resistencia colectiva ahora que hemos entrado al tema de la soberanía alimentaria genial bueno entonces si no hubiera alguna precisión más alguna intervención más nos quedamos con el tema de mercados y soberanía alimentaria para invitarles el 19 de mayo también por el espacio de zoom lo vamos a hacer abierto estamos haciendo ejercicios para que se pueda hacer una transmisión en vivo en facebook y en youtube y les agradecemos mucho desde el grupo de trabajo cambio climático y justicia desde el almanaque el futuro desde todos y todas ustedes que le han dado este tiempo casi dos horas a debatir estos temas que nos provocan a debatir sí pero también a hacer puestas en práctica muchas gracias muchas gracias también a Sheila que desde la experiencia personal y desde SIPCA nos ha brindado también reflexiones al debate si hay alguna consulta más vamos a dejar los correos electrónicos colgados del GTSJ para que podamos seguir en contacto y nos encontraríamos el 19 de mayo muchas gracias a todos y a todas gracias Marcilita un gusto gracias a todos y a todas